Bueno, estamos padeciendo todavía de estos aparatos que se crearon durante el periodo neoliberal. Todo este andamiaje de organismos autónomos, hachadas, que sirvieron para justificar el robo, el saqueo de bienes nacionales durante mucho tiempo. Ya hemos hablado del INAI, el instituto que se creó para supuestamente combatir los monopolios. La COFESE y se ha dedicado a defender a las empresas particulares en contra de las empresas públicas. El organismo que se constituyó para evitar los monopolios en los medios de comunicación, que terminó también al servicio de las grandes corporaciones de información en el país y de comunicación. Entonces, todo este andamiaje existe. El mismo INE no hay que desaparecerlo. Sencillamente hay que buscar que se dediquen a cumplir con su función, que no estén al servicio de un grupo, de una minoría y que no se conviertan también en órganos de represión a ciudadanos. Pero, en fin, hay que estarlo denunciando y hay que buscar que esto cambie. Ya nosotros, en lo que a mí me corresponde como presidente, en el tiempo que nos queda, pues ya va a ser muy difícil. Pero son procesos que deben de continuarse. No dejar de denunciarlos, eso es muy importante, la denuncia, y en su momento llevar a cabo reformas para que esto cambie. Hay que terminar de desmontar todo el aparato neoliberal o neoporfirista que se creó en el transcurso de 36 años. Pues no se puede, tiene que ser con reformas constitucionales y se tiene que optar cuáles son esas reformas que ayudan más, que son indispensables. Y pensando también en que vienen otros gobiernos y que debe haber continuidad con cambio, esto es que debe de terminar de consolidarse la transformación, porque fue mucho tiempo.